Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Blanca Franco y hoy hablaremos de un tema de cocina. Hoy vamos a preparar un delicioso atole de pinole que espero que les guste, que espero que lo hagan. Anoche aquí en tu casa estuvo lloviendo y hoy amaneció muy nublado y haciendo frío. Todo el día ha estado así, por eso es que se antoja algo calientito y es por eso que os voy a preparar para cenar un delicioso atole de pinole. Primero que nada, antes de los ingredientes, quiero agradecerte por estar presente en mi nuevo video. Gracias por estar ahí, tú eres parte importante de este canal y si tú eres nuevo pasando por este canal, te invito a que te suscribas y a que compartas el contenido que sea de tu agrado. Bueno, pues vamos manos a la obra a preparar este delicioso atole de pinole. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitamos una olla grande, 4 litros de agua purificada, una jarra vacía, una rajita de canela, piloncillo y chocolate. Yo aquí tengo este porque mi suegra me lo trajo de Oaxaca, todavía tengo tres barras, pero puedes usar chocolate y barra o chocolate abuelita también. Y pues aquí tenemos el ingrediente principal, que es el pinole. Yo conseguí este, harina de pinole de maíz morado. Creo que también hay pinole blanco. Son 200 gramos. Y pues lo primero que vamos a hacer es poner un litro de agua en la jarra que está vacía para poder deshacer nuestro pinole. Ahí está un litro. Vamos a abrir el pinole. Huele bien rico. Vamos a abrir el pinole. Vamos a abrir el pinole. Vamos a abrir el pinole. Ah, huele delicioso el pinole. este atole es muy tradicional de aquí de nuestro país de México es muy rico yo me acuerdo que mi mamá lo hacía mucho cuando yo era una niña ay este olor me recuerda a cuando yo estaba chiquita huele muy muy rico ya se deshizo así de fácil bueno pues lo vamos a reservar el pinole aquí en la jarra el siguiente paso que vamos a hacer es poner en nuestra olla vamos a poner el piloncillo vamos a poner el chocolate y la rajita de canela pues estos 4 litros de atole que van a salir que rinden como para 15 tazas yo cuando hago atole me gusta hacer mucho atole porque si me la paso tomando atole todo el día vamos a partir la rajita de canela a la mitad la vamos a poner y vamos a poner a hervir esto con el resto del agua hasta que se deshaga vamos a poner el alumbre hasta que se deshagan el chocolate y el piloncillo ya se deshizo el chocolate y el piloncillo ya vamos a vaciar el pinole aquí ya tenemos nuestro pinole y vamos a vaciar aquí el piloncillo no no así nos dojo y ¡Gracias! Y para que nuestro atole de pinole espese, que no quede como si fuera pura agua, le vamos a poner medio kilo de masa. La masa que venden en la tortillería, esa está perfecta. Aquí ya tenemos nuestro medio kilo de masa y medio litro de agua purificada para poderla moler con un poquito de agua. La vamos a moler en dos partes para que no quede apretada en la licuadora. Y ya nuestra masa la vamos a vaciar aquí en el atole. Y vamos a moler el resto de la masa. Y a todo el resto de la demás masa. ¿Vale? pues prácticamente ya está listo el atole ya nada más es esperar a que hierva bájale lo más que se pueda a tu lumbre para que no se te vaya a pegar ya nada más esperar a que hierva bien para que se cosa bien la masa junto con el pinole y ya lo podemos servir ya está hirviendo mira pues ya como tú lo veas ahorita ya se infló la masa como que tiende a subirse por eso sí cuídalo porque sí se sube pero ya si tú lo ves muy espeso pues le puedes poner un poco más de agua pues ya le vamos a apagar ya nada más esperar a que se enfríe un poquito para servirle ya lo vamos a servir lo puedes colar yo lo voy a colar y ya lo vamos a probar pues listo ya quedó nuestro atole de pinole ya más se se enfríe un poquito porque sí está bien caliente pues lo vamos a acompañar con un pancito chiquito ¿verdad? porque pues el pan me gorda demasiado por eso un pequeño pancito pues espero que te haya gustado esta receta espero que la disfrutes mucho con tu familia ya sabes el tema de este canal es compártelo vivido compártelo aprendido con alguien más el que comparte no es envidioso cuídate mucho y nos vemos en un próximo video hasta pronto chiquito 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 Gracias.